¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estáis? Soy Oscar Oliva, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Detroit ViconHuman. Aquí estamos con Kara en el coche, con Luzer, que ya la conocimos hace un par de capítulos, y con la pequeña Alice que viene con nosotros, que de momento tenemos totalmente ganada nuestra confianza. Vamos a preguntarle por el destino. Esas personas que vamos a ver, ¿quién te habló de ellas? Los androides que capturaba Slanko. Decían que había humanos que ayudaban a los androides a cruzar la frontera. ¿Y si es mentira? ¿O es otra trampa? Solo sé que esos androides creían en ello, hasta que Slanko los mataba. Vale. ¿Me dejas seguir hablando con él? Sí. Eh... Tiempo. Nunca había visto nevar. Es bonito. Pero nos frena. Bueno, al menos no encontraremos humanos por el camino. Venga, a ver si le puedo preguntar algo más. Porque Alice está ahí atrás. A ver... Tiene una cara muy graciosilla, ¿eh? Alice. Me cae, me cae bien. Vale, a ver. Coche. Suerte que Slanko tenía coche. No querría ver a Alice por ahí con este frío. Lo vi una vez en el garaje. No sé si Slanko lo habrá llegado a usar. Fallo detectado. Freno de emergencia activado. No tiene buena pinta. Quédate aquí, Alice. Muy bien. Vamos a salir fuera a echar un vistazo al motor del coche. A ver, qué es lo que pasa. A ver... Nos ha pillado temporal, ¿eh? Por lo que veo. Vamos a ver. Vale. Sufrió un recalentón, por lo que veo. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Habrá que seguir a pie. Estamos a cero grados. Alice no aguantará. Alguien verdando pasamos la noche. No creo que haya ningún sitio por aquí, cara. Vamos a ver. Encuentra un refugio. Vale. Aquí no veo nada, ¿no? No veo nada. Vamos a ver. Tengo tres opciones, por lo que veo. A ver. Me voy a dirigir ahí porque veo que hay un cartel que indica algo. ¿Desde aquí lo detecto? No. Entonces lo hace a carnes más. No. L1. Pirateskov. Parque de atracciones. Bienvenidos. Vaya, vaya, vaya. Mira allí. Muy bien, un refugio. Revisa los edificios abandonados. Tenemos que encontrar refugio. Hay que evitar el frío. Parece que lleva tiempo abandonado. Vale. L1. Un barco pirata. Hay una montaña rusa. Bueno, un barco pirata que está siendo atacado por un kraken. Vale. Hay una taberna también. Mira, la taberna. Vale. Nosotros estamos aquí. O sea, hay que seguir recto y a la izquierda. Voy a ir a la taberna. Porque tiene pinta de ser el sitio... A ver, ¿dónde están estos? ¿Puedo hablar con ellos? No. Pues venga, vamos por aquí. A ver. ¿Me detectas algo? No, allí. A ver. Ahí hay un esqueleto que sale de un barril. Comprobar. Estructura dañada. No hay que pasar la noche. A ver. Por ahí puedo mirar. Voy a encender. ¡Atención! El peligro siempre llega cuando menos te lo espera. Vale. A ver. Demasiado pequeño para los tres. Muy bien. Siguiendo mirando. Ahí hay uno. No. Aquí nada. Hay un cañón pirata y todo. Vale. Je. Es que le estoy colgando de una jaula. ¿Y? ¿Qué es eso? Parece un androide, ¿no? Examina. No. A ver. Bienvenidos a la isla pirata, grumetes. Preparaos para un mar de diversión. Bienvenidos a la isla pirata, grumetes. Preparaos para un mar de diversión. Muy bien. Pues así se ha quedado. En el grumete. A ver. Despejar. Que me indique dónde estoy. Vale. La taberna está justo al otro lado. Me he metido por aquí. Pero la taberna ya la revisé. A ver. Espera un momento. Podría seguir hacia el barco que está siendo atacado por un kraken. Bueno. Vamos a ver. Espera. Ven a ver esto. Creo que he encontrado algo. Vale, vale, vale. Espera un momento. Estoy mirando. A ver. Vale, se supone que esto era... ¿No? Esto era la taberna, pero... No, la taberna es esto. Esto es la taberna. Vale. Efectivamente, ahí está Luzer. A ver, antes de nada. A ver, algo más por mirar por aquí. No. No se habrá encontrado algo. Vamos a ver estas tablas. Déjame ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está. No encontraremos nada mejor. Nos quedaremos hoy aquí. encenderé un fuego a ver otro de estos coleccionables de las revistas muy bien para grupo musical androide ay la madre que me parió venga, fuera a ver que tenemos por aquí hay muchas cosas por ver mirar a ver una cortina encenderé el fuego aquí así no nos ahumaremos ahora, la bandera pirata también no, bueno es un cojín pirata venga esto para hacerle la cama a la niña hace una cama para Alice revisa la bolsa de luces bueno, vamos a empezar preparando la cama para Alice Alice a ver habla con Alice ¿crees que seremos como ellas algún día? eh, seamos optimistas la frontera empezaremos desde cero tú irás al colegio y yo encontraré trabajo seremos así igual que ellos mientras estemos juntas lo demás no importa vamos vete a dormir venga vamos a arroparla el besito correspondiente venga que duermas bien dulces sueños ¿me cuentas un cuento, cara? Alice tengo nueve mil cuentos infantiles en la memoria y alguno es para ti eh una de princesas, de unicornios o de caballeros venga, de unicornios ¿es que ese cuento de un unicornio o qué? no un cuento de esos no invéntate uno para mí este es el cuento de una niñita sola que vivía sola en una casa vieja y grande soñaba con ser como todas las demás niñas pero ella era diferente y eso la ponía triste un día la niña conoció a una robot eh, obediente estaba programada para obedecer órdenes pero que por una vez sintió que debía desobedecer así que decidieron escaparse juntas en busca de una vida mejor encontraron peligros enormes en el camino pero juntas pero como no se separaron lograron superarlos todos a un gigante a un gigante a un gigante bueno que prometió protegerlas ¿cómo termina el cuento? ¿cómo termina el cuento? final feliz por supuesto llegaron al lugar con el que soñaban y vivieron felices para siempre las cuentas siempre tienen un final feliz pero la vida real no es así hora de dormir mañana será otro día muy largo ¿vas a venir a darme las buenas noches? ¿sabes? 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 por supuesto buenas noches, Alice que duermas bien vale bueno a ver que podemos hacer revisar la bolsa de luces vamos a ver revisamos el arma vale que más cosas ha revisado la bolsa algo hemos desbloqueado me queda por aquí un momento RA9 otra vez RA9 a ver vale habla con lúcer aquí hay algo que mirar pues la revista que cogimos antes ¿no? al entrar sí pues solo me queda hablar con el gigantón ¿no? sí es un cielo de niña sí y es de lo más valiente voy a preguntarle a lúcer por RA9 ¿has oído hablar de RA9? fue el primer androide que despertó un día se alzará como líder de nuestro pueblo y nos liberará anda ¿y si RA9 no aparece? ¿y si solo es un cuento que nos contamos para poder seguir adelante? RA9 existe yo creo en él está entre nosotros cuando llegue el momento lo veremos todos cara ¿alguna vez has notado algo sobre Alice? ¿notar algo? sí sí sí, por supuesto es una maravilla de niña tampoco conozco a muchas niñas pero creo que ella es especial ¿y ahora qué pasa? ¡Cara! ¿androides? a ver 25 segundos proteger a Alice pregunta ¿quiénes sois? ¿qué queréis? ¡dejadnos en paz! no os asustéis no os haremos daño somos como vosotros nuestro nombre es Jerry trabajábamos aquí antes de que cerrara el parque no queríamos asustarnos pero a veces vienen los humanos a hacernos daño queríamos ver quiénes erais ¿qué estáis haciendo aquí? estamos buscando dónde pasar la noche nos iremos mañana ¿una niña? llevábamos mucho tiempo sin ver niños les encantaba venir a vernos está triste los últimos días han sido difíciles tenemos algo para ella algo divertido le va a encantar ¿quiere verlo? no creo que ella que nos siga entonces Alice no creo que sea buena idea ¡Venga, cara! tampoco tienes otra opción vamos a ver ocúpate de Alice un tío vivo anda los Jerry se han unido reactiva el carrusel muy bien vamos a ver ahí la pequeña puede montarse el tío vivo se va a poner en marcha venga arriba vamos venga Alice date una voltecita y relájate es la primera vez que la veo sonreír últimamente no he tenido razones para hacerlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver La cueva del pirata, muy bien, una sonrisa en su rostro, vale, vale, parece que aquí teníamos, por lo que estoy viendo, teníamos menos opciones, vamos, teníamos varias opciones pero no se ramificaba tanto, vale, vale, bueno, continuemos. Venga, salgamos fuera, tenemos el control de Connor ahora, a ver, reúnete con Hank, parece que tengo que dar la vuelta, sí, por aquí, no, a ver, por dónde puedo pasar, ah, por ahí, vale. No hay nada para interactuar, sí, ahí tiene el banco. Ah, es una revista de estas, vale. Century, el misterioso señor Kamsky. Predicción de los mercados, guerra. Vale, página 2. Muy bien. A ver. ¿Qué nos va a contar Hank? Creo que este puede ser un buen momento para afinezar la relación con el compañero. Bonita vista, ¿eh? Antes venía mucho por aquí. Eh... ¿Antes? Antes de qué. ¿Hm? Ha dicho... Antes venía mucho por aquí. Antes de qué. Antes de... Antes de nada. Vuelva. Es tarde. Márchese ya a casa. No estoy cansado. Y claro, tú tampoco. No estamos avanzando en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Son todos modelos diferentes. Producidos a horas diferentes, en lugares diferentes. Tiene que haber una conexión. RA-9. Lo que tienen en común es esa obsesión con RA-9. Es casi como una especie de... Mito. Algo que se han inventado, que no forma parte de su programa. Androides que creen en Dios. Joder, ¿a dónde vamos a ir a parar? Parece preocupado, teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Eden? Esas dos chicas... Solo querían estar juntas. Parecía que se amaban. ¿De verdad? No querían nada. Son divergentes, fin de la historia. ¿Qué hay de ti, Connor? Pareces humano. Y hablas como un humano. Pero, ¿qué eres en realidad? Soy lo que usted quiera que sea, teniente. Buen punto. Sí, señor. Su compañero de borrachera. O solo una máquina. Diseñada para cumplir una tarea. ¿Sentiste algo cuando esa chica se suicidó? ¿O te importaba una mierda lo que pasara? Por supuesto que no sentí nada, teniente. Soy una máquina. Mierda. No tienen emociones. Pero te da miedo morir, Connor. Eh... No estoy vivo. No puede matarme, teniente. No estoy vivo. Bueno, le he cagado dos veces seguidas. ¿Qué pasa si aprieta este gatillo? ¿Mmm? ¿Nada? ¿El olvido? ¿El cielo androide? Me la juego. Se ve que no va a dispararme, teniente. Solo intenta provocar una reacción. Me temo que lo voy a decepcionar. ¿Te crees un puto cobreras? ¿Te crees un puto cobreras? Siempre un paso por delante, ¿eh? Anda, responde, listillo. ¿Cómo sé que no eres un divergente? Me analizo a mí mismo regularmente. Sé lo que soy y lo que no soy. Trayectoria desbloqueada. ¿A dónde va? A emborracharme más. Necesito pensar. Trayectoria desbloqueada. Hank, estén tranquilos. Hank ha dejado en paz a Connor. Bueno, 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 bueno. Yo pensé sinceramente que no, en ningún momento Hank iba a disparar, pero no sé. Como estaba un poco mamado, pues lo mismo se va a la almendra y no la lía. En fin, continuemos. A.P. 700 La mejor unión para su familia, diseñado por Riverline, en su teléfono. Gracias por usar el aparcamiento antes de Riverline. Estrella ocupada. A plazas disponibles. Bienvenidos al aparcamiento Android. Será, 했던ien. Bienvenidos al aparcamiento Android. Becógenos y rapiditos. Bienvenidos al aparcamiento Android. Bienvenidos al aparcamiento Android. Bienvenidos al aparcamiento Android. Bienvenidos al aparcamiento Android. No podemos continuar en silencio. Los humanos deben oír lo que tenemos que decir. Sabes que nunca nos escucharán. Descubrirnos nos pondrá en peligro. Si queremos tener libertad, hay que tener el valor de pedirla. Es el único modo. ¿Qué quieres hacer? El Canal 16 transmite desde la Torre Estranza. El control está en el último piso. Ahí tenemos que ir. Planificaremos hasta el último detalle. No dejaremos nada al azar. Vale, vale, vale. Accede al piso 47. Soliciteamos acceso en recepción. Vamos a hacer un vistazo. A ver. Vale, ahí tenemos dos puntos para interactuar. Muy bien. Ya veis lo elegante que se nos ha puesto Marcos. Bueno, esto imagino que serán dos androides. A ver, un momentito. Analizar. Vamos a ver. Reloj inteligente. Número de teléfono. Anda. Muy bien. ¿Qué tienes ahí? Elizabeth Wilson. Supervisora. Vale. Es una humana, ¿no? ¿Esto qué es? Domicilio, calle Michigan, 4685, Detroit. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah. Emily Wilson, hija de la supervisora. Muy bien. ¿Qué más? Elizabeth. ¿Qué es eso? Tarjeta de aparcamiento. Vale. Registro de vehículo. Muy bien. Análisis completo. Llamar. Espera un segundo. Antes de hablar con ella, vamos a hablar con... Ah. No. No me deja hablar con ninguna. A ver. Hace un momento sí me dejaba. Bueno. Hola, habla Elizabeth Wilson. Perdón. La escuela. La llamo del colegio Zen Rose. Su hija el milicien de fiebre. No es nada grave, pero creo que es mejor que venga a recogerla. Ay, no. Está bien. Voy. Voy enseguida. Qué bueno, tío. Antes te dio a la supervisora humana. Vale. Ahora ya me deja tantear a los androides, ¿no? A ver... Vale, perfecto. Hola. ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo una cita con el señor Peterson. ¿Puedo ver su identificación? Sí, sí, por supuesto. Dar documentación. Tienes que ayudarme. Ya he comprobado su identidad. Tras la puerta de seguridad están los ascensores. Gracias. Qué bien lo hemos hecho. Qué bien lo hemos hecho. Bueno. Por aquí todo despejado, ¿no? Venga. Venga. Utiliza el ascensor. Ey, ¿qué es eso? Vaya, es una casa que ha sido... No, una casa no. Ah, es el canal de las noticias. Parece ser que ha habido algún tipo de tragedia o de... O desastre natural. Bueno. Llamar al ascensor. Desde este punto. Perfecto. ¿Hay algo más que pueda mirar por aquí? No. Perfecto. Subimos. Acceder al piso 47. Encuentra el... ¿Qué me ha dicho? Acceder a los servidores. Encuentra el paquete en el aseo de caballeros. Muy bien. A ver. Esto es un mapa, ¿vale? Vale, aseo de caballeros. Lo veo justo a la derecha. Enfrente de donde estamos. Muy bien. Antes de nada... Voy a echar un vistazo por aquí, por si hay algo. A ver. Vamos a ver. Mira, allí hay algo con lo que podemos interactuar. Ah, es otra de estas revistas. Vale. Es coleccionable. Soldados androides. La presidenta Warren. Mujer en apuros. Marcos. Muy bien. Vale. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Bueno. Vamos por aquí, Marcos. L1. Uf, está nevando fuerte, ¿eh? Vale, nada por aquí. Bueno, el aseo de caballeros, según el mapa que hemos visto, está justo enfrente. A ver. ¿Qué pasa ahí? Vale. Mira. L1. Habitación de noticias. Vale. Aquí están en una reunión. Vale. El aseo de caballeros, este. A ver, a ver, un momentito. A ver, eso es. Aquí tenemos que encontrar un paquete. Bueno. Todos los baños están ocupados, menos uno, que es el que está libre. Así que... Abre. Muy bien. Sube. Típico, ¿no? Escondido en un panel del techo. Vale. El paquete. Muy bien. Ya tenemos trajecito nuevo para camuflarnos. Muy bien. ¿Qué nos dice? Sal del baño. A ver. Ha dejado el baño libre. A ver si hay algún coleccionable igual. No, no me dejan. Vale. 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 Encuentro al androide de servicios. El androide de servicios. Por aquí. Ese. Es el androide de servicios. L1. Ah, vale. Es el androide de la limpieza. Los servicios de limpieza. Claro. Venga. Vamos a ver. Convertir. Tienes que ayudarme. Roba el carrito de mantenimiento. Muy bien. Venga. Abre la escalera de incendios. La escalera de incendios. Vamos por aquí, Marcos. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, qué mal gira esto. Cuidado. A ver. Vamos a mirar el mapa en un momentito. Vale. La escalera de incendios. Va a estar por allí, seguro. A ver. Pues no, no está aquí. Cuidado. A ver. ¿Qué más control tiene el carrito este, la Virgen? Este es el baño. Voy a ir revisando las puertas una por una. Tampoco veo que ponga claramente. A ver. A no ser que sea esa del fondo. Que es posible. A ver, que está desenfocado. No. Eso es un baño. La escalera de incendios. Vale. Se supone que si he subido por el elevador, no debería estar lejos del elevador. A no ser que sea esto, la escalera de incendios. A ver. No. Eso no es. No. Vale. Por aquí. Esa es la puerta de la escalera. Sí. Eso es. Perfecto. Vale. North está con nosotros, por lo que veo. Mierda. Tenemos que acceder a la sala de servidores. Hay que librarse de esos tipos. Yo me encargo. Vale. A traer a guardias lejos de la puerta. Vale. Vale. Ajá. Un robot de estos. A ver. ¿Qué podemos hacer con el robot este? Piratear. Eh, ¿qué está pasando aquí? Mierda. ¿Qué le pasa a esta cosa? Perfecto. Tú a la plataforma y yo a la ventana. Lo que necesitas está en la bolsa. Vigila la puerta y mira que no entre nadie. Vale. Corta las ventanas. Muy bien. Vamos a ver. Abrir. Colocar. Perfecto. Cuartada, gana tiempo o salga el arma. Cuartada. Estamos haciendo el mantenimiento. Voy a llamar a seguridad. No. Pero bueno, ¿qué has hecho? Debías vigilar que no entrara nadie. Uf. No podemos dejar que los humanos lo fastidien todo. Debemos darnos prisa. No tardarán en saber que estamos aquí. Vaya. Coge la sierra láser. A ver. Perfecto. Tirar. Venga, atrevesemos. Las damas, primer. Venga, sube. Venga, sube. Agárrate. Utilizo la cuerda para subir. Madre mía. Impresionante, tío. Venga, sube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!